Buenos días. Continuamos con el curso de Menores y Derecho desde una perspectiva interdisciplinar. Mi nombre es María Ángeles Sánchez y yo les voy a hablar de la institución jurídica de la maternidad subrogada. Concretamente vamos a hablar de la determinación de la filiación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, definir la maternidad subrogada o la gestación por sustitución son términos, entre otros, que se utilizan para referirse al acuerdo por el que una mujer asume el compromiso de gestar un embrión en beneficio de otra persona o personas a favor de las cuales renuncia a sus derechos de filiación materna. Este acuerdo puede realizarse con o sin precio de por medio y puede ser interesada una persona a título individual o bien una pareja, como es frecuente en los casos de infertilidad o por ser del mismo sexo. La figura o técnica de la gestación por sustitución viene generando importantes debates que han motivado diversas posturas. Los partidarios de su prohibición alegan argumentos como son la vulneración de la dignidad de la mujer gestante al mercantilizar con su cuerpo en muchos casos debido a su precariedad económica o que supone la cosificación del nacido o que permite el negocio de intermediarios explotando el estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza. Otro sector es el de los partidarios de su admisión porque señalan respeta el deseo de paternidad o maternidad ya que posibilita que recurran a esta técnica personas que no pueden tener un hijo biológico. Alegan también que su admisión supone un respeto a la diversidad familiar y a la igualdad y que además evita el que algunos han llamado el turismo reproductivo hacia los países en los que está permitida. Finalmente hay una tesis mixta que defiende la posibilidad de que se regule esta figura siempre que lo sea con un rigor y con una seguridad para la madre gestante. Esta diversidad de posturas tienen un reflejo en las mismas legislaciones estatales. Existen muchos países en los que la maternidad subrogada es permitida mientras que en otros no la regulan o la prohíben. Una diversidad que incluso se puede constatar dentro de países de la Unión Europea en la que son minoritarios los países donde no se permite. Entre los que se encuentra España además de otros como por ejemplo son Francia, Italia o Malta. En todo caso la mayor importancia de esta diversa reglamentación deriva del desplazamiento que ha generado en la práctica de personas que pertenecen a países en los que no está permitida hacia aquellos otros en los que se permite. ¿Qué pretenden realizar en estos últimos el acuerdo de gestación por sustitución? Pensemos en el caso de España, donde el acuerdo de gestación por sustitución se considera nulo de pleno derecho según el artículo 10 de la ley 14.2006 sobre técnicas de reproducción humana y asistida. Precisamente esta nulidad del acuerdo desde la perspectiva de nuestro ordenamiento es lo que se trata de eludir en aquellos supuestos en que ciudadanos españoles se desplazan a países donde está permitida la maternidad subrogada. Desde España es muy frecuente destino los Estados Unidos, concretamente California, ya que tiene una reglamentación consolidada y eficaz en esta materia, por lo que son escasos los litigios entre las partes y los riesgos para la madre gestante. Bien, supongamos entonces que una pareja de españoles se desplaza a California donde realizan el acuerdo de gestación por sustitución. En este caso, tras el nacimiento del hijo, consiguen que se cree un vínculo de filiación totalmente válido en California, según la ley de este país. Vínculo que hubiera sido imposible según la ley española. Pero claro, luego viene el momento del traslado a España. Vienen con el menor, vienen con la documentación de California, que allí es reconocida, pero claro, lo que pretenden, lógicamente, al llegar a España, es que esa filiación constituida en California sea reconocida aquí en nuestro ordenamiento. Y este es el momento más delicado, porque si no se consigue el reconocimiento de esta filiación constituida en el extranjero, se presenta un grave problema que tiene una directa repercusión en el menor, ya que en este caso se encontraría en un limbo jurídico. En el país de nacimiento, en nuestro ejemplo, California, se entendería que el hijo es de la pareja de españoles que realizaron allí el acuerdo. Pero, ¿qué ocurriría desde la perspectiva de España? En nuestro ordenamiento se entendería que el hijo es de la madre gestante. Esta situación origina verdaderos problemas jurídicos. Pensemos en la inscripción en el registro civil, donde es un dato esencial la filiación, que además tiene una evidente repercusión en la nacionalidad del menor o en el reconocimiento de los derechos que derivan de la condición de hijo. Está claro que en estos casos el hijo es el gran perjudicado. Por ello, y sobre la base de la posible vulneración del principio del interés superior del menor, estas situaciones llegaron a plantearse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Concretamente, se plantearon en los asuntos Meneson y la base, en los que se cuestionaba la negativa de Francia a reconocer la filiación de los hijos nacidos en el extranjero mediante un acuerdo de gestación por sustitución. Ante estos asuntos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en las sentencias de 26 de junio de 2014. De estas sentencias, lo realmente interesante es el establecimiento, que en ella se hace, de límites a la libertad legislativa de los Estados. No para la reglamentación de esta figura de la gestación por sustitución. Los límites no eran para esta reglamentación, sino respecto del reconocimiento de la misma. Señalan las sentencias en este sentido que el Convenio Europeo de Derechos Humanos limita decisivamente la posibilidad de considerar contrario al orden público el reconocimiento del acuerdo de la filiación establecida en el extranjero incluso si deriva de una gestación por sustitución. Este es un límite importante que, además, el propio Tribunal Europeo puede controlar con el objeto de proteger el interés de los hijos. La razón última es la de evitar que estos menores queden en una situación de incertidumbre jurídica que socave su identidad dentro de la sociedad, además de ver perjudicados, obviamente, sus derechos. En definitiva, se trata de garantizar la protección del principio esencial del interés del menor que es ya objeto de la siguiente presentación. Muchas gracias.